Estoy entre los optimistas que pienso una combinación de cosas y sobre todo esta expresión popular de religión ante el riesgo que se ha producido y que podría ser reveladora de un proceso de extensión de la conciencia política aún incompleto, pero que estaba latente y que todavía no se había, digamos así, incorporado al proceso actual. En un momento de riesgo, entonces, esa conciencia te avisa, algo tienes que hacer porque no puedes quedar todo esperando que se resuelva por los métodos tradicionales del sistema liberal democrático. Y ahí hay un punto, es clave, que es lo que contribuye a la formación de una conciencia política y cómo los procesos históricos y los intereses que siempre están en juego están trabajando siempre para permitir que se construya o para impedir que se construya. Porque, digamos, el proceso de construcción de una conciencia política transformadora no se hace de la noche a la mañana, no nace de un repollo, un día, o del soplido de alguien, sobre todo cuando venimos como venimos nosotros de un país que estaba prácticamente desahuciado. En el 2001 no existía. Por lo tanto, ahí había que sembrar en un desierto absolutamente infértil y donde nadie suponía, ni nosotros mismos, que podía haber alguna luz en esa situación. De manera que cualquiera podría medir, ah, bueno, ¿cuánto se hizo de 12 años? ¿Se hizo todo lo que se tenía que hacer? ¿Se supo hacer todo lo que hacía falta? Y la otra pregunta es si son suficientes 12 años, aún sabiendo todo lo que hay que hacer, que era difícil que lo supiéramos para que eso se produjera. Yo me inclino a pensar que hace falta un poco más de tiempo de una continuidad de un proceso de reconstrucción para que eso suceda. Y ahora estamos frente a una amenaza fuerte de que pudiese interrumpirse ese proceso. Yo lo miro desde ahí. La amenaza es muy fuerte. Entonces, ya lo dije el otro día, tenemos solo dos escenarios. Un escenario, digamos, que gane Scioli, que supone una situación de continuidad del proyecto nacional, con la tensión resultante de una discusión y movilizaciones, etcétera, que va a haber, porque, digamos, va a haber diferencias, va a haber cuestiones que discutir dentro de ese proyecto. Ese es un escenario, es el que yo prefiero para que yo trabajo. Y el otro escenario es el escenario que gane más. Eso significa que gana de nuevo el control del Estado, el conjunto de fuerzas concentradas de la ligarquía y de todas las formas de economía capitalista que podamos conseguir. Bueno, compañero. Bueno, normalmente el este, no me preocupes. Pero el otro es el 40. Ah, bueno, bueno. Bueno, ahora me distraigo que tratar de volver. La idea que quiero decir es que la vuelta al Estado de un campo de fuerzas, que es el campo de fuerzas de los opresores, de las economías concentradas, de lo que dimos en llamar la ligarquía, etcétera, etcétera. No estamos frente a un proceso nuevo en la Argentina. Por lo menos para hablar del siglo pasado, no quiero ir al siglo XIX porque puede haber más controversias, pero para hablar solo del siglo pasado y hablar de los procesos de gobiernos elegidos democráticamente, ¿qué sabemos nosotros de 100 años de historia? Que la derecha solo gobernó en ese periodo estrictamente a través de golpes de Estado. Y todas las expresiones de orden popular, nacional, democrática, transformadora, la causa popular, las tres banderas del peronismo, el primer peronismo, el kirchnerismo ahora, son procesos que surgieron de elecciones. Solo que lo que no había ahora, un proceso democrático extendido, había hasta ahora, un proceso democrático extendido, en el cual las cosas tuviesen que jugarse estrictamente en ese campo. Entonces, dos cosas para la memoria nuestra. Primero, la constitución de un campo nacional, popular, antiimperialista, democrático, emancipador. La constitución de un campo reaccionario, oligarco, dependentista, etc., etc., es una constante en la historia nuestra. Esos campos se forman y se conforman. En las plazas post-golpes había muchos que hubieran sido parte de estos votantes inconsecuentes que tenemos ahora, porque las plazas de los puertes también se llenaban de un montón de gente. ¿De acuerdo? Bien. Quiere decir que, en la relación entre esos dos campos que se forman, hay un flujo de gente, que podríamos llamarla como incontante, por decir así, si se habla de lectores se dice que son indefinidos. Yo los llamaría inconstantes en el sentido de su definición y pasan de un campo al otro según distintas variables. Hoy Horacio habló mucho de las variables de la cuestión del lenguaje y de la campaña electoral, la batalla electoral. Ahora, Carlos habló de una estructura política. Variables hay muchas. Yo creo que todas ellas son variables importantes y es que hay otra variable que deberíamos considerar también muy importante, es que si estamos en un proceso democrático, lo que se trata de hacer democrático es al Estado, porque lo que estamos reconstituyendo es al Estado y lo que necesitamos hacer es un Estado más democrático. Por lo tanto, tenemos que, no es hacer política para la gente, sino hacer que la gente haga las políticas, que es distinto. Y ahí estamos en una situación concreta de pensar una democracia tradicional o liberal, republicana, burguesa, como querramos llamarla, que es la que estamos metidos y la que se juega la batalla a veces mañana, y una democracia de otro orden en la que las elecciones son unas circunstancias más, pero hay un proceso cotidiano de conducción democrática donde en las políticas públicas la gente está convidada a participar. Entonces, esta situación de formación de conciencia política y no espacio para la participación en las políticas públicas es muy importante. Eso no lo va a hacer más que no lo va a hacer nadie. Si no hace un movimiento nacional, popular, que se democratice internamente y que aumente ese tipo de conciencia, no va a suceder nunca, porque la derecha lo que va a hacer es demoler toda construcción para volver al paraíso del poder que siempre pudo tener. La 125, cuando nosotros nacimos, no anticipo, porque ¿qué pensaban estos poderosos ese día, en esos años? A ver si ahora resulta de que hubo el despelote que hubo en el país y qué sé yo, y aparecieron estos que están gobernando ahora, que más o menos están tranquilizando. A ver si ahora se les ocurre armar un movimiento que perdure y se les ocurre ir por el lado de la distribución, de la estatización de la... A veces ocurre todo eso, hay que impedirlo. Fíjense que el 125 fue categóricamente una acción destituyente para tratar de matar al chico que nacía antes de que hablara, digamos, antes de que caminara bastante. Y después, durante estos ocho años, siguieron todo el tiempo viendo, inventando y creando todas las posibilidades de desgaste, caída, destituyón, destituyón, etc. Y ahora se encuentran ante la posibilidad de un juego particular, coyuntural, en el que hay muchas cosas que están empezando, por el cual podrían retomar el poder. Quiere decir que lo que tenemos son dos cosas. Si ganamos las elecciones, lo que tenemos que hacer es discutir profundamente cómo se aumenta la democratización del Estado para aumentar la conciencia política más rápida de la población respecto a cómo se gestiona la cosa pública con una lógica ideológica, defensiva, de los intereses nacionales, populares, etc., como se piensa desde el campo popular, o si el campo popular está fuera del poder, seguir luchando para que las prácticas democráticas se instalen, se sigan ganando y se pueda volver, en el proceso democrático, a ejercer de nuevo el poder con otra lógica. Claro, alguien me va a decir, gente, eso va a ser muy difícil, va a llevar tiempo. Bueno, yo no sé si es muy difícil, va a llevar tiempo. Pero lo importante es tener claro qué es lo que tenemos que hacer y para mí lo que tenemos que hacer en uno y otro caso es lo mismo. Reconstruir un Estado, hacerlo democrático y hacer que la sociedad participe en la cosa pública. Porque si la gente participa en la cosa pública, mejora su conciencia política. Si no participa en la cosa pública, su conciencia política es montada por las empresas multinacionales, por las campañas electorales, por la fragmentación social, por el estilo personal, por el éxito, por la competencia, por lo de aquello, por lo otro, por mil cosas. Quiere decir que en principio, si no conseguimos que la sociedad ingrese en la cosa pública, siempre vamos a tener, aún en proceso democrático, la vuelta del poder de la derecha.